Desde México, desde las trincheras de las últimas batallas revolucionarias de León Trotsky, quiero mandar un caluroso saludo a la conferencia de la sección italiana de la corriente marxista internacional. Pronto vamos a celebrar los 100 años de la Revolución Bolchivique de octubre de 1917. Revolución que demostró que con las poderosas armas del arsenal marxista y con la debida dirección, la clase laboral, junto con los demás explotados y oprimidos, pudieron, en una gran área del planeta y durante cierto periodo histórico, tomar su destino en sus propias manos, sin capitalistas explotadores ni su aparato represor. Por algo, desde más de 150 años, su ejército de ideólogos han intentado enterrar el marxismo, destruir esta poderosa arma de los explotados y oprimidos del planeta. Pero el marxismo sigue más vivo que nunca. Y ellos son los que desaparecieron sin pena ni gloria, dejando solo macabros esqueletos y unas que otras cenizas. Pero quien realmente dañó y debilitó el marxismo fue el estalinismo, que falsamente usaba disfraz marxista y pretendía ser el genuino portavoz de Vladimiro Lenin. Fraudulenta imagen que el régimen capitalista apoyaba y avalaba plenamente como tal, con la finalidad de que en el imaginario colectivo se asociara falsamente comunismo y socialismo con los gulags y las sangrientas purgas de Stalin. Nadie como Trotsky para desenmascarar a la contrarrevolución y el espurrio régimen de Stalin. La mano asesina de Stalin acortó en algo la vida de Trotsky, pero no pudo impedir su vasto aporte al arsenal marxista, entre el cual está su vasto y preciso análisis de la degeneración burocrática stalinista del primer Estado con economía socialista. Recordemos que su última obra, la biografía de Stalin, emprendida exclusivamente por apremios económicos, y la cual con toda seguridad aceleró su asesinato por el tirano del kremlin, es una obra que quedó inconclusa y publicada en forma mutilada y alterada. Y debo aprovechar este momento para poner en alto la paciente labor de los camaradas de la corriente marxista internacional y obviamente el trabajo final del camarada Alambud por haber dado vida a una de las obras más importantes de León Trotsky. Precisamente en estas fechas memorables del centenario de la Revolución de Octubre. Obra que ha sido traducida en varios idiomas y que pronto será presentada en México en su versión española. Y ya no es válido el marxismo socialismo o barbarie, porque desafortunadamente el capitalismo actual, que está en su etapa más depredadora y destructiva, ya nos ha hundido en la total barbarie. Y hasta la supervivencia del género humano corre peligro. Cambios climáticos fuera de control, contaminación del aire, del agua, de alimentos, sin faltar miles de cohetes con cargas atómicas en rampas de lanzamiento. Muy oportunas las palabras de León Trotsky, quien siempre tuvo absoluta certeza, confianza inamovible en el futuro socialista del género humano. Recordemos esas bellas palabras. La vida es bella. Dejemos las futuras generaciones liberarlas de toda maldad, opresión y violencia para que la disfruten en toda su plenitud.